Música Hola en el video de hoy voy a mezclar mi colección más reciente de todos los slimes que he comprado Hay unos super caros y otros difíciles de conseguir Y todo esto lo haré mientras contesto sus preguntas de lo que siempre quisieron saber O bueno lo que me preguntaron por Instagram Como son bastantes vamos a ver cuantos puedo contestar Y dime en los comentarios si tu pregunta apareció en este video Bueno oigan como son bastantes voy a poner aquí esta super caja transparente Yo creo que aquí si van a caber todos Y ahora si ya vamos a empezar con las preguntas La primera Ay no se yo creo que a Las Vegas porque la ultima vez que fui con una marca se canceló todo Y nos corrieron del hotel por el coronavirus Pero como ya abrieron nos están volviendo a invitar entonces no se yo creo que si ¿Es verdad que te hackearon tiktok? Soy adictisima a tus tiktok No nada que ver si vas a mi tiktok ahí esta Es arroba hello mafi ¿Cuantos pegamentos tienes? Osea la queen del slime debe de tener muchos Oigan la verdad es que ni yo se Cuando hice la colaboracion con Elmers Me envio pegamentos para el resto de mi vida En serio tengo de que los galonzotes y los chiquititos y con glitter que cambien de color Tengo bastantisimos Yo creo que si son mucho mas de 100 Busqué hello mafi mx en facebook y me sale otra chica ¿Te robaron la cuenta? Oigan es que en facebook yo nada mas estoy como hello mafi sin el mx Y pues de robar no se si lo pueda llamar robar Pero si hay bastantes cuentas que se hacen pasar por mi Asi que bueno ya saben la mia nada mas es arroba hello mafi ¿Que haces con los juguetes que te quedan de los videos? Pues la verdad es que la mayoria si los dono o los regalo Y otros como las lol sorpresas si las tengo todas guardadas por colecciones ¿Vives con tu novio? Si no se porque me preguntan tanto esto Si si vivo con mi novio ¿Ganas dinero en tiktok? Pues depende Osea si tu subes tiktoks normales no No ganas dinero pero si haces colaboracion con alguna marca Pues si ¿Odias a algún youtuber? O porque nunca has hecho una colaboracion Bueno ya Ni he callado tanto tiempo Ya se los voy a decir la verdad es que No no de a nadie obviamente Si me sigues desde hace tiempo Desde que en mi canal en ingles Ya sabras que si he hecho colaboraciones con mis amigas Que tienen canales en youtube porque hablan ingles ¿Cuantos anos tienes? Pues yo nada mas uno ¿Que va primero el cereal o la leche? Yo pongo primero el cereal Y despues le pongo leche Pero de que muy poquita No me gusta cuando el cereal se hace aguado ¿Cómo guardas todo tu material sin tener un caos? Oigan la verdad es que si tengo un caos Osea en serio tengo bastantes cosas De que papeles y plásticos y materiales y pinturas y cosas Que si tengo como que un poco de caos Pero no se Espero algún día ponerlo todo en orden Y enseñarles ahora si como que todo lo que tengo ¿Todas las recetas que has hecho en youtube de slime Si te salen? ¿O cortas el video? Oigan esta es una pregunta super interesante Vean si me salen todas las recetas Obviamente Pero lo que pasa es de que por ejemplo Si corto el video Porque A veces me tardo de que 100 años Mezclando y mezclando y amasando Amasando hasta que ya tome la consistencia De que oficial que estamos buscando de slime Y por eso corto el video Porque si no cortan el video Pues se imaginan de que claro El video de una receta de slime Y yo ahí 6 minutos del video amasando Pues que aburrido ¿no? Entonces por eso yo les digo de que no Pues ahora ustedes amasenlo hasta que te quede perfecto Y ahí es donde yo hago el corte en el video ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es el 15 de agosto Y espero que el COVID no me lo arruine Uigan vean Ya casi vamos a la mitad de todo esto De que super container con todos los slimes Ay vean Aquí está el slime de Play Doh Que la verdad es que no me gusta para nada Vean Está super aguado Ni tampoco es de Nickelodeon Se hace super aguado Y pegajoso Vean este Cuando me lo compré Me acuerdo que si estaba Que super padre De hecho creo que se los enseñé En un video de navidad O de Frozen Creo que era el tema de Frozen Y este se me hizo uno De que wow Estaba super padre Porque estaba bien transparente Pero vean como está ahorita O sea se hizo super pegajoso Super agua Y pues literalmente no tiene tanto tiempo O sea se los enseñé Que en diciembre Van como 5 o 6 meses Y ya está de que super feo Como si fuera slime casero Vean Ay no Está ultra ultra sticky Ay Bueno ya Vamos a seguir contestando preguntas ¿Cuánto dinero gastos a Prox en un video? Híjole pues la verdad es que no les puedo decir Como que una cantidad exacta Porque depende mucho del video Pues que estoy haciendo Por ejemplo Si voy a hacer un unboxing de iPhone Pues imagínense Compro mi iPhone Compro el iPhone del sorteo Y a veces compro otro más Porque salió un nuevo color o algo así Y se los quiero enseñar Entonces imagínense O sea vamos a decir un super resumen Si el iPhone cuesta 30 mil pesos Si compro Pues son 60 mil pesos O sea Como les dije Depende del video O por ejemplo Cuando compro de que toda la colección completa De LOL sorpresa De que no me la mandaron Y yo ya se los quiero enseñar Pues cada LOL sorpresa Cuesta como 9 dólares Y en la colección vienen 12 Entonces si Si sale bastoncito dinero De que hacer esos videos de juguetes O los unboxings de iPhone Pero pues no importa A mi me encanta enseñarles todo eso ¿Por qué no gano sorteos? Oigan en serio Si yo pudiera Les daba de que un regalo O un sorteo O un lo que sea A cada uno de mis suscriptores Ya casi somos 10 millones No lo puedo creer Pero como quiera vienen más sorteos Y nunca pierdo la esperanza Siempre siempre pongo los ganadores en Instagram Ay no No me acordaba que tenía este slime De que es súper asqueroso Que cuando lo abrí Casi me vomito Bueno ya Seguí contestando preguntas Siempre he tenido la curiosidad De saber ¿Qué haces con tanto juguete? Por ejemplo Las LOL repetidas No sé por qué Esto les intriga tanto Me lo preguntaron bastante Como les dije Hay unos que los dono Las LOL Si las guardo Y un día se las voy a enseñar Así que Todas las colecciones que tengo De LOL sorpresa Del 1 al 10 ¿Cuánto te gusta el helado? La verdad Yo creo que un 7 Si me gusta Pero no soy tan tan fan O un 6 No yo creo que sí Un 7 ¿Qué pasó con el diablo? Supongo que te refieres Al cuete O a eso que compramos El 4 de julio No el del diablo A ver Esperen Déjenme Y voy por él Aquí está Vean Aquí tengo una bolsa Con los que sobraron De ese día Oigan Es que se acuerdan Que ese día Para empezar Yo estaba ciega Y tenía la cosa En la vena Para lo del medicamento Y esto sí me dio miedo Tronando Pero bueno Después lo tronamos ¿Crees en Anonymous? Oigan Pues ni que fuera Santa Claus O algo así Anonymous no es algo Para creer O sea No sé Yo siento que lo que está diciendo Anonymous Pues no es nada nuevo Son cosas que ya sabíamos O que ya estaban en internet ¿En qué gastas más? ¿En bolsas o en perfumes? Aunque mi colección De perfumes Es bastante grande Pues la verdad Es que sí Gasto mucho más En bolsas Porque si tengo Muchas bolsas Pues de diseñador Si algún día Quieren que les enseñe Mi colección de bolsas Déjame saber eso En los comentarios ¿Cuál es el nombre De tu crush en TikTok? ¿Para qué quieren saber eso? Oigan Es que no es de que sea Mi super crush Y que esté enamorada de él Simplemente El otro día estaba en TikTok Bueno el otro día Siempre estaba en TikTok En serio Me lo he pasado Todo ese tiempo en TikTok Pero bueno El otro día Así random Me apareció De que un veterinario Es que está súper guapo O sea Es un veterinario Y anda ayudando así De que X consejos O sea Que debe de comer tu perro Y no sé qué Y se me dijo Que está súper guapo Pero bueno Obviamente no le voy a decir Quién es Porque lo le van a decir Y qué pena Oigan Yo quería incluir El slime este De los panes Que era como de relax Pero vean O sea Se hizo completamente Un sticker de slime Así que el slime No lo voy a poner Pero los panecitos sí Oigan Y les voy a decir La verdad La verdad Es que yo no quería Incluir para nada El Elmer's Goo El clear El transparente Porque es uno de mis favoritos De todos los tiempos Es la mejor consistencia De slime transparente Veanlo Está súper padre Pero dije No es que No va a tener sentido De que no lo ponga Aquí en esta colección Así que Pues lo puse Ni modo El que si no quise poner Bueno No es que no haya querido poner Es el de galaxy Sí porque se lo regalé ¿Sabes hacer twerk? Enséñanos Y cuándo mostrarás tu cara Oigan No No sé hacer twerk Ni modo O sea La verdad Es que Esos bailes La verdad Es que No van para nada Conmigo Así que Pues no No puedo enseñarles Cómo Porque no sé ¿Harías otro sorteo? Claro Que por supuesto Que sí Díganme en los comentarios De qué les gustaría Que fuera el siguiente sorteo Yo sé que Todavía no regresan a la escuela Pero ya pronto van a regresar Entonces no sé Si hacer el sorteo De los útiles escolares O qué En otro sorteo de iPhone Bueno oigan Iba a salir un nuevo iPhone Pero creo que no aplazaron Hasta octubre Entonces si va a haber sorteo de iPhone Pues va a ser como que Cerca de navidad Yo creo Pero como quiera Díganme Qué les gustaría Que hubiera En el próximo sorteo Por fin Terminé de poner Todos mis slimes O bueno Los más recientes Que tenía Y vean Yo pensé que se iba a llenar Un poquito más Pero bueno Ahora sí Ya ha llegado El momento de mezclarlos Y a ver Qué slime se forma Al final Pero bueno Voy a seguir contestando Sus preguntas ¿Cuáles son los fondos De la mesa En donde hacen los videos? Pues la verdad No sé cómo contestar Esa pregunta Porque pues No me voy a poner Que enseñar De que todos los materiales Que tengo Pero pues sí son muchos O sea cambia Depende del video Obviamente ¿Cuántos slimes tienes? Pues tenía Porque obviamente Ya no tengo slimes usados Y tengo uno que otro nuevo Que no he abierto Pero Yo creo que son máximo 10 Así de que sin abrir Pero pues sí ya Con este video Pues ya no me quedé Con nada De los slimes comprados ¿Te disgusto salir en cámara? Llevo años siguiéndote La verdad No recuerdo tu rostro Pero tu voz sí Ay oigan Eso no es novedad Si me sigues en Instagram Ya sabrás Lo que opino de eso Y lo que he dicho Al respecto De esa pregunta Que oigan La verdad Fue la pregunta Que más me mandaron Pero bueno Vean cómo Se está haciendo Todo este slime Jamás pensé Que el revolver Todos los slimes Que tenía Se iba a hacer Un slime gigantesco De navidad Ya vieron Aquí estoy sacando Los panecitos Para que se vean Aquí arriba Pero oigan Vean O sea había demasiados Slimes de todos los colores Azul, rosa, morado Y todo Y terminó Rojo con verde Rojo con verde O sea Mande Jamás pensé Que este video Iba a terminar De que es súper navideño Y bueno Pues esto ya fue El final de mi Súper slime Pesa demasiado Y no puedo creer Que quedó de navidad Pero bueno Si quieres que haga Otro video Como este Donde contesto Tus preguntas Déjame saber eso En los comentarios Ya saben Que los quiero mucho Nos vemos En el siguiente video Bye